¿Vos crees que hay una madre muy particular que tiene tres hijos, cuatro, porque el mayor sería el hijo Opa? El que la hace renegar más. El hijo inteligente porque se casó conmigo. ¿Cómo se porta el mayor? Bien, bien, bien. ¿El que menos la hace renegar o el que más? No, normal, como todos los hombres. Oiga, y ustedes son algunas, ¿no? Usted todavía, creo, mami de Charly, pero usted sí, vos sí, mamacita, y usted sí también, ya casi abuelas. Casi abuelas. ¿No? Eso es doblemente madre. Abuela Primeriza, voy a decir, la verdad que me siento feliz, 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 feliz. Quiero contarle algo rapidinho. Por favor. Siempre soñé con estar en la televisión, siempre, y las cosas no se dieron. Y resulta que mi mami me decía, cuando ella estaba viva, me decía, hijita, llegan tus 50 y vas a entrar a la televisión. Y sí, lo cumplí. Ay, qué lindo. Un aplauso a su mami. Eso quiere decir que las mamis siempre tienen la razón. Las mamis siempre tienen la razón. Pero imagínate cómo le va a decir a los 50, ¿quién comienza una carrera a los 50? Ella. ¿Sabes qué le dice? Usted está loca, mamá, está loca. La amo. Un beso hasta el cielo. Pero claro, porque en comunicación es muy difícil. ¿Cómo a los 50 años no se comienza una carrera en la tele? Es difícil. Es difícil. Y cómo ella tenía esa seguridad, esa visión, ese tacto para decirlo. Lo que pasa es que Dios hace sabias a las mamás por la experiencia de la vida. Total. Es verdad. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Hoy queremos que la pasen bien.